Hay un acontecimiento al que nadie más podía ir, a menos que fueras imparable. Invitamos a un camionero y un mochilero a vivir juntos una experiencia única que los lleve al eclipse solar del Valle del Elqui, a bordo de un camión imparable. Si paraba, ¿con flores los chilenitos? Viajando toda una noche para llegar a otra. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas tamas de San Pedro?